Edmundo, muchos temas del presidente, pues, hizo su declaración y si esto yo decía ayer en mi cuenta de Twitter que eso es un mensaje claro y ejemplar del presidente de la república para sus funcionarios, hubo quienes no pudieron y dieron prórroga hasta el 28 de septiembre. La excusa de la Cámara de Cuentas, yo no creo que eso sea óbice para no presentarla, porque lo que el presidente de la Cámara de Cuentas hablaba era para los datos que se requieren online, pero ya todo el funcionario sabe cuáles son los pasos que hay que dar, porque el sistema cayó para esa parte, para los pasos a seguir. Ahora, los funcionarios saben cuáles son los pasos, entonces esto se organiza y se lleva físicamente al lugar que hay que llevar. Entonces, yo, a mí no me gustó mucho el cuento de la Cámara de Cuentas, una especie de excusa, para mí no es tampoco verdad eso, pero tampoco es óbice, suponiendo que sí, que sea cierto, eso no es óbice para que no lo presenten, pero me satisfizo que el presidente dio el primer ejemplo y ayer precisamente decíamos que era de mucho cuidarse el presidente de no presentarla en el mismo día de ayer, que era cuando se vencía el plazo, pero que hoy, por cierto, hoy estamos a 16, se cumple ya justamente un mes de la instalación del gobierno. Así es. Bueno, evidentemente que eso fue un gran ejemplo que dio el presidente de la República y ya eso pone, digamos, en jaque a todos los funcionarios que saben que también deben de hacer lo propio, porque si el presidente de la República es el primero entre todos, es transparente, hay que emularlo, aparte de la advertencia que ella le hizo de que quien no presente sabe que en una primera fase será suspendido. Cuando pase ya ese tiempo de holgura, de prórroga y no lo presenta, entonces van a ser sacados del tren gubernamental. Con respecto al presidente... Que había dicho doña Milagros, escúchame ahí en el mundo, doña Milagros había manifestado de que el que rompa con esto y se recurra a esa parte que tú dices de primero una suspensión y de no presentarla, entonces estaría suspendido definitivamente, es además de que en cinco años, durante cinco años, no podrá estar en un cargo público. Y esto yo creo que es un llamado responsable también. Aparte de eso, mira, se supone que cada funcionario que no es contador, que no se dedica a la elaboración de estados financieros, pues se supone que ha de contratar a una persona experta en eso, que lo hace con la rapidez, la prudencia y la profesionalidad requerida. Así que cada cual lo que debió fue de contratar a su contador público autorizado, experto en asuntos financieros, para que le prepare su declaración jurada y tener eso a tiempo. No hay excusas para quedar mal. Con respecto al presidente de la Cámara de Cuentas, él no se ha dado cuenta que él no está para hacer cuentos, que él no trabaja en Disney World, él trabaja en la Cámara de Cuentas, que no es para hacer cuentos ni crear fantasías, es para contar las cuentas públicas, para ver las ejecutorias financieras de las diferentes entidades y verificar que cada funcionario esté actuando acorde con los requerimientos de transparencia que exige el Estado Dominicano. Ya está bueno. ¿Pero cuánto le falta a la Cámara de Cuentas? No, porque ya supuestamente era en el mes de agosto que tenían que cesar. Yo lo que estoy viendo es que se están escogiendo las personas. Las ternas. No las... lo que el Senado va a elegir para... Creo que se hace una terna en la Cámara de Cuentas. No, 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 es igual que la Junta, se reciben documentaciones de propuestas de personas, inclusive por eso se han propuesto personas. De hecho, el doctor Ricardo Nieves, que parece ser que Ricardo Nieves decidió no estar con el tema de la Junta, tal parece que le han solicitado que lo sospece para el tema de la Cámara de Cuentas. Ricardo es una persona que todo el mundo sabe que estaría asumiendo de serlo, de ser presidente de la Cámara de Cuentas, estaría asumiendo un rol con mucha responsabilidad porque él conoce de leyes, es un gran abogado, pero además es una persona que domina los temas de transparencia muy bien. Yo lo que estoy viendo, sí, con la parte de la Cámara de Cuentas, es que esto también es un proceso similar al de la Junta.